Súper truco, dos tipos de preguntas al hablar en público. La pregunta retórica en la que lanzamos una pregunta y no pretendemos que nadie nos conteste y la pregunta al público donde queremos que haya unas respuestas. Cuidado porque a veces con la pregunta retórica alguien contesta, no pasa nada, incluyelo en la comunicación o que hagas una pregunta al público y no te conteste nadie, no pasa nada, tú la das por retórica y continúas con tu charla.